no se juega tenemos aquí al viejo lepe que queremos hacerle una par de entrevistas porque el viejo lepe puede ser parte del nuevo show como se va a llamar el show que será se llamará los nuevos usuarios o se llamará el viejo lepe y clarinete de sacata o no sé o son el show algo hay que buscarle la entrevista de una vez yo creo que tú me hable a mí y el espejo ya que estoy bien y me hable a mí me gusta tu idea si sigue más blandos no creo que la vaina está bien está bien ay dios y necesitamos gente que me da no de buena una manera de reírnos ay dios sí porque hay mucha gente aburrida y afuera es que no hay amigas pero qué te pasa ay escústame escústame es que soy estoy nervioso en una figura tan muy importante sí sí y cómo es el nombre de usted el nombre mío es natacha natacha sí natacha pero natacha tú te ves bien pero natacha qué diablo qué te pasa no es excusa me exclusa que estoy muy nervioso daño que un fenômeno ya Quiero decir una cosa, nosotros podemos hacer un buen show para la juventud Porque aquí en Estados Unidos no hay nada que ver Ajá No hay nada que ver, digo Y usted es un fenómeno ¡Quítaseme esa esponja! Ay, Dios mío, no me trate así ¡Pero contrólese! Ok, espérate, ok ¿Tú crees que me estás poniendo como una... Pero ven acá Siga hablando, siga hablando, que lo escucho ¡No es que tú me sacas a mí la vaina! Ay, pero usted, tranquilo, usted nervioso ¿Qué desea de ser tranquilo? Sígame, siga hablando, siga hablando ¿Cómo? Siga, siga hablando, siga hablando Siga hablando, no le pare el micrófono Es que déjame tirarme un gase también Siga hablando, señor, siga hablando A mí me gusta, bien, bueno Sí, y ¿qué nombre le pondremos? ¿Los usuarios son un show? ¿O le pondremos... Eh, eh, eh... Natacha y el viejo le pez son un show? ¿Natacha? Sí ¡Buen cuero! Deja tu vaina, déjame a... Bueno, ¿pero qué tú crees que es? ¡Un bim-bim! ¡Incodelgr описании! ¡Incodelgr Mikey! No, no, no... No, 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 no No, no,... Yo.